Les doy la bienvenida a esta sesión especial del Honorable Consejo Deliberante, donde se tomará juramento a los nuevos concejales electos para el periodo 2017-2021. Dicha elección surge de la última votación celebrada el 22 de octubre pasado. Todo esto se lleva a cabo en el marco del artículo 17 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Agradezco la presencia del Intendente Municipal, de los funcionarios, de autoridades locales, señoras, señores, público en general. Para comenzar con esta linda ceremonia, invito al señor Intendente Municipal y al ex Intendente Radical Gustavo Menéndez, a izar nuestra insigna patria. Muchas gracias. Para comenzar la ceremonia, los invito a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. 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 sesión preparatoria, voy a tomar juramento a la señora Presidenta. Acevedo Jorgelina, juráis por la patria ajustar tu conducta a los dictados del bien y de las leyes, dedicar con empeño patriótico sus esfuerzos al engrandecimiento de la Nación y poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de sus semejantes mis conocimientos para cuyo cumplimiento comprometo mi honor desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Si así no lo hicieres, que la patria, la Nación, la sociedad y sus semejantes os lo demanden. Antes de comenzar con el juramento de mis compañeros y fiel a mis emociones es, les quiero leer unas palabras. Es un honor presidir este cuerpo deliberativo. Llevaré bien altos los valores de la palabra, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el compromiso, el pensar en el otro, la honestidad y la palabra construir serán mi guía. Estoy a favor del debate de ideas fundadas. Quiero recordar que un día como hoy, 10 de diciembre de 1983, asumía Ricardo Alfonsín y con él se recuperaba la democracia en nuestra Argentina. Es importante para una Nación que funcione en los tres poderes de forma independiente. Debemos trabajar para no cometer errores del pasado. Necesitaré de todos para desarrollar esta inmensa tarea. Gracias a mi partido, la Unión Cívica Radical, por darme esta oportunidad. A mis compañeros de Cambiemos, por ese inmenso trabajo diario. A mi familia, a mis amigos, por el apoyo incondicional, que sin ellos yo no sería nada. Sé que es un camino arduo, pero daré lo mejor de mí. Siempre firme en mis convicciones. Gracias. Gracias. Invito al señor concejal Camilo Alessandro a prestar juramento. Camilo, juráis por Dios y la patria, la familia, el pueblo de Salto y sus compañeros de Salto somos todos desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Gracias. Si así no lo hicieras, que Dios, la patria, tu familia, el pueblo de Salto y tus compañeros de Salto somos todos, os lo demanden. A continuación, invito al señor Daniel Arimay a prestar juramento. Daniel, juráis por Dios, por la patria y el pueblo de Salto, respetando y haciendo respetar la constitución nacional, la constitución de la provincia de Buenos Aires y las leyes dictadas en su consecuencia, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Si así no lo hicieras, que Dios, la patria y el pueblo de Salto te lo demanden. Al concejal Lidgo Feo. Perdón, perdón. A la señorita concejal Claudia Colela, le invito a tomar su juramento. Claudia, ¿juráis por Dios y la patria hacer observar la constitución de la Nación y de la provincia y la ley orgánica de las municipalidades desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida? Si así no lo hicieres, que Dios, la patria, la constitución provincial y nacional y la ley orgánica te lo demanden. Al señor concejal Diego Feo le invito a prestar juramento. Diego, ¿juráis por Dios, por la patria y el pueblo de Salto, respetando y haciendo respetar la constitución nacional, la constitución de la provincia de Buenos Aires y las leyes dictadas en su consecuencia, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Si así no lo hicieres, que Dios, la patria y el pueblo de Salto te lo demanden. Al señor concejal Pablo Pérez le invito a prestar juramento. Pablo, juráis por Dios, la patria, los santos evangelios, por la memoria de Eva, Juan Perón y Néstor Kirchner, por la defensa del Estado de Derecho, por la libertad de los presos políticos del gobierno de Macri y por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual haber sido elegido? Si así no lo hicieres, que Dios, la patria, los santos evangelios, la memoria de Eva y Juan Perón, de Néstor Kirchner, la defensa del Estado de Derechos, los presos políticos del gobierno de Macri y los sectores más vulnerables de la sociedad te lo demanden. Ahora invito a la señora Cecilia Plastina a tomar juramento. Cecilia, juráis por los niños y jóvenes de Salto desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Si así no lo hicieres, que los niños y jóvenes de Salto te lo demanden. Por último, invito a la señora Carolina Sol Rodríguez a prestar su juramento. Carolina, juráis por la patria, la memoria de Néstor Kirchner, tu conductora Cristina Fernández de Kirchner, tus compañeros y compañeras, por la democracia, la defensa del Estado de Derecho y la libertad de los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Si así no lo hicieres, que la patria, la memoria de Néstor Kirchner, tu conductora Cristina Fernández de Kirchner, tus compañeros y compañeras, la democracia, la defensa del Estado de Derecho y los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri, te lo demanden. Bueno, ya hemos finalizado con la jura de cada uno de los nuevos concejales electos. Ahora voy a entregar la palabra a quien quiera hablar de alguno de los bloques. El concejal Arién Mendoza toma la palabra. Gracias, señora Presidente. Primero quiero, en nombre de la agrupación Salto Somos Todos, desearle a todos los concejales electos lo mejor en esta estadía, en este cuerpo. Estoy convencido que cada uno de ellos, en especial Camilo y Cecilia, se pusieron en exposición de la comunidad para dar lo mejor de cada uno de ellos, para mejorar nuestra calidad de vida. Al resto de los concejales desearles lo mejor. Al pueblo de Salto que nos siga acompañando a todos, a este cuerpo, al intendente, a los funcionarios que necesitamos de todos, y de todos, para todos y por todos, porque Salto necesita de todos. Necesitamos de todos porque Salto merece una calidad de vida como todos nos queremos dar. Bueno, estoy convencido del gran trabajo de esta gestión, estoy convencido de cada uno de los concejales que ingresan, que van a dar lo mejor de sí para nuestra comunidad, y también quiero agradecer a los que se van, que han hecho, cada uno de ellos ha puesto lo mejor para lo mejor nuestra calidad de vida. A los concejales que se van, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias. Toma la palabra el concejal Diego Feo. Gracias, señora Presidente. También felicitar a los concejales electos, que vamos a formar parte de este cuerpo. También agradecer la recepción de los concejales que ya estaban en su mandato, por la acogida que nos han dado, la recepción. Ya hemos trabajado con ellos en algunos temas, así que también las felicitaciones para uno y el agradecimiento para otros. Y voy a hablar a título personal, pero también a nombre del bloque Cambiemos Salto. A título personal es agradecer, porque no llegamos acá solos, tenemos gente que nos respalda. Por empezar, mi compañera La Vida Flavia, mi hija Paz, la memoria de mis padres, me hubiese encantado estar presente en este momento, que fue la fuente de inspiración para estar en este lugar. Mis amigos, los que están presentes, los que están lejos, los que ya no están con nosotros. Y después a la gente de mi partido, del PRO, que es un proyecto que hemos iniciado hace varios años y que venimos creciendo y que me han confiado en este lugar que os busco. Y que, bueno, que muchas veces hacen un trabajo que no se ve, no salen los medios, no salen las cámaras, pero que siempre están respaldándonos por un trabajo diario, incesante. Así que justo reconocerles el apoyo que recibimos de ellos, igual que nuestros compañeros de Cambiemos, que formamos parte de Cambiemos, que siempre nos han apoyado y hemos logrado un grupo humano importantísimo y que estamos trabajando desde hace un montón de tiempo. Estamos cargados de ideas, de proyectos, que esperemos van a tener el consenso de todos los bloques. Es lo que vamos a procurar. Algunas veces nos vamos a pelear, pero siempre dentro de las reglas de la democracia, ¿no? Disintiendo, pero también vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para lograr consenso. De parte nuestra vamos a ir siempre con la verdad. Y, bueno, eso es el compromiso que asumimos de trabajar incesantemente. Como decía, ya estamos trabajando. Por eso quiero, digamos, un poco refrendar nuestro compromiso de buscar lo mejor para Salto. Creo que esa es nuestra misión. Y es el compromiso que asumimos ante todo el pueblo, tanto el que nos votó como el que no nos votó. Es un compromiso para todos. Acá no hay nadie excluido. Y, bueno, así que le agradezco a todos. No sé, pienso a representar las palabras de todo el bloque, pero, bueno, más que nada era título personal. Gracias, señor presidente. Pido la palabra a la concejal Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, desearle mucha suerte en esta nueva función que tiene. Cuente con el bloque de Unidad Ciudadana para enaltecer este honorable Consejo Deliberante y, por sobre todas las cosas, para defender las instituciones. Así que confío en que entre todos lo vamos a hacer. Y a título del bloque, quiero agradecer el trabajo de todos los compañeros militantes que hace que hoy haya una voz nueva en el Consejo Deliberante. Y eso es lo que nosotros venimos a representar y a trabajar siempre para el pueblo de Salto, representando nuestra ideología. Hoy, más que nunca, también vamos a trabajar para enaltecer este Consejo a 34 años que tenemos hoy de democracia. Y defendiendo siempre también los derechos humanos, que hoy es el Día de los Derechos Humanos. Así que, bueno, mucha suerte para todos los concejales también del resto de los bloques y espero que podamos trabajar siempre por el bien de Salto, respetándonos nuestras convicciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal Edgardo Burgos. Muchas gracias, señora Presidente. Para muchos de nosotros, por una cuestión cronológica nada más, hemos vivido días como hoy con mucha alegría, con mucho respeto hacia quienes no piensan como nosotros y con esta renovada esperanza de que la sangre nueva nos vaya trayendo soluciones nuevas para problemas viejos. Creemos que aquí la unión de los que traen experiencia y la pueden aportar, se va a sumar a esta renovación real que yo veo y en la cual tengo cifradas de esperanza en que estos nuevos concejales nos van a venir a dar una gran mano a la que Salto está esperando. Me parece que estos nuevos paradigmas de los que hablábamos hace un tiempo siguen vigente y siguen vigente en el corazón de la gente porque es el pueblo el que decide las cosas. No las decidimos los que estamos sentados aquí. Es la gente la que nos pone aquí y nos da esta responsabilidad. Pero también nos da el honor de estar representándolos y tenemos que asumirlo a eso con nuestra mayor responsabilidad. Yo sé que quienes se fueron dejaron lo mejor que pudieron, dejaron todas las cosas buenas que traían de sus casas. Le agradezco en especial al señor Presidente Saliente quien lo hizo con ecuanimidad y sentido común. Por eso espero que en esta nueva etapa del Consejo algunas cosas de las que ya tenemos sigan estando. Yo confío en usted, señora Presidente, porque sé que ha sido formada con valores, sé que los tiene, sé que tiene convicciones, sé que es democrática, sé que va a respetar a los que no pensamos igual, sé que todos vamos a tener derechos y sé que en ese debate, en esa discusión, surgirá seguramente cosas buenas para todos. Les deseo mucha suerte, les deseo que tenga la lucidez suficiente que creo que la tiene, pero también creo que necesitará la sabiduría que la va a tener que ir tomando de a poco y seguramente va a llegar a un buen cuarto. Sé que las intenciones son buenas y la esperanza sigue viva. Así que mucha suerte, señora Presidente, mucha suerte a todos los concejales, gracias a los que se fueron y sigo firme junto a la gente de Salto. Gracias, señora Presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el concejal Jorge Pérez. Gracias, señora Presidente. Ante todo, felicitar a todos los concejales que hoy han asumido, porque sinceramente se lo merecen. El pueblo así lo ha dicho y si el pueblo lo ha determinado es porque se lo merecen. Y simplemente a los ex concejales, muchos amigos, nos dejaron un ejemplo de lo que es la convivencia dentro de un consejo de deliberantes. Y siempre, no digo que fuera la mejor, porque la mejor tiene que ser la próxima. Siempre hay que superarse, por eso digo que esta va a ser la mejor. Y, por supuesto, por el bien de Salto. Gracias, señora Presidente. Muchas gracias. Señora Presidente. No, yo, por el bloque ya habló Diego, yo simplemente a título personal, quiero despedirme de... Soy el único que queda de los que empezamos hace cuatro. Así que, Mariano, Pablo, Hugo, Mariano, Paola, Paula, Carlos. Hemos pasado cuatro años, creo, donde hemos tenido vivencias. Me quedo con, seguramente con muchas y la mayoría son lindas. Y experiencias nuevas que he hecho dentro del Consejo Deliberante y de cada uno de ustedes, obviamente me llevo parte de vivencias políticas y muchas en relaciones humanas. Hemos sido más que compañeros de bloque, o que momentos que hemos discutido políticamente distintos. Creo que eso en muchas de las ordenancias pasó a un segundo plano y con Pablo a la cabeza hemos sabido consensuar la mayoría de las ordenanzas que han salido los últimos cuatro años. Así que simplemente despedirlos y, bueno, saben que seguimos en contacto. Y con Paola un poco más, pero saben que seguimos en contacto. Mariano, en otras instituciones. Y, nada, un saludo y gracias por haber compartido esos cuatro años. Bueno, llegó el momento de entregarle sus más reconocidos presentes a los concejales salientes. Comenzamos con la señorita concejal saliente Paola Núñez. Hace la entrega de un llavero recordatorio el señor Intendente Municipal, Ricardo José Alessandro. Y la agente municipal, Mari Fibiani, un ramo de flores. Continuamos con la señora concejal saliente, Marián Caporossi. Hace entrega del llavero recordatorio el señor Rodrigo Níder. Su familia, Tato y Teo Roca, le hacen entrega del ramo. Gracias. 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 Vamos a dar lectura a una esquela que llegó. Yo, firmada por el concejal saliente Carlos Alberto Pérez de Paola, paso a dar la lectura. De mi mayor consideración, dirigida a la Presidenta del Cuerpo, por motivos laborales me dificulta concurrir a tan importante acto de la democracia. Solicito a la Presidencia que la medalla de finalización de mis funciones sea entregada a mi hermano Jorge Pérez. Quiero agradecer al personal, saludar a mis compañeros salientes de los diferentes bloques que hoy terminan su mandato y desearle a los entrantes ediles el mayor de los éxitos en la tarea que les toca. Reafirmando que la participación en política es una gran decisión para quienes, como hoy, comienzan ese camino. Y nos lo saludo atentamente, Carlos Alberto Pérez de Paola. Hace entrega del llavero al señor Jorge Pérez, el ex concejal y ex presidente del Honorable Consejo de Liberantes, profesor Pablo Guillermo Russo. Continuamos con el señor concejal saliente Mariano Bracho. Hace entrega del llavero recordatorio la señorita Noelia Pavón. Gracias. 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 Continuamos con el señor concejal saliente Pablo Guillermo Russo. Hace entrega del llavero y los cuadros de su presidencia de cuatro años al frente de este cuerpo deliberativo la señorita Mari Fibiani. Continuamos con el señor concejal saliente. Hugo Malandra hace entrega del llavero recordatorio la señora Silvia Constantini. Gracias. 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 Por último, el señor concejal saliente y entrante electo Daniel Hernán Arimay. Hace entrega del llavero el señor Walter Schestel. Gracias. 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 Gracias.